No eres tu sombra Esa que va y se te escapará Y ya sin ella la mitad valdrás La mitad valdrás Te lamentas Haber amanecido en este lugar Donde nada pasa y nada pasará Nada pasará Ven, disfruta por llegar Espero con el corazón abierto de par en par Si me insistes Yo iré A despertar la realidad Dormida en ti Y no por llegar Y no por tardar Y mi corazón herido No tendrá sentido por favor Cúrame en el dark Déjame seguir Y ya no lo he arrastrado Años Sé sufrir Más de lo que me dijo el doctor Y no logré recuperarme Del mal que tanto soy Quiero sufrir Ven, disfruta por llegar Te espero con el corazón abierto de par en par Si me insistes Yo iré A despertar la realidad Y la mitad Olvida en ti Viendo por llegar Viendo por llegar Viendo por verte Y mi corazón herido No tendrá sentido por favor Cúrame en el dark Déjame seguir Y ya no lo he arrastrado Años Sé sufrir Más de lo que me dijo el doctor Y no logré recuperarme Del mal que tanto soy Quiero sufrir 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 Gracias por ver el video